Hola, soy Patricia Duery, soy arquitecta, trabajo en la Universidad Mayor de San Simón, en la Facultad de Arquitectura y Ciencias del Habitat, en las carreras de Arquitectura, Diseño Gráfico y Comunicación Visual, y la carrera de Diseño de Interiores y del Mobiliario. En las tres carreras doy las materias de Historia, Historia de la Arquitectura, Historia del Arte Latinoamericano y Nacional, Historia del Mueble, y también la Historia del Diseño Gráfico en Bolivia. En estas carreras existe un trabajo interesante transversal cuando hay eventos como el que ahora estamos desarrollando, que es el XIX Encuentro Iberoamericano de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales, en el cual hemos logrado articular cinco de las seis carreras que tiene la Facultad de Arquitectura y Ciencias del Habitat de la Universidad Mayor de San Simón, con motivo de que los estudiantes en su proceso de formación puedan acercarse a temas o temáticas que en la vida profesional podrían, de alguna manera, participar o ser parte. En este caso, la temática funeraria es un tema muy amplio, involucra muchas carreras multidisciplinarias, no solamente a nivel local o nacional, sino en este caso, como vemos, a nivel Iberoamericano. Han participado, por ejemplo, estudiantes de la carrera de Arquitectura, siendo una representación muy interesante de las biografías de más de 200 personajes en el Cementerio General de Cochabamba. Un trabajo muy interesante, porque no solamente, además, han estudiado las biografías, sino también han estudiado los elementos arquitectónicos en los cuales residen estas personas, los estilos arquitectónicos, las técnicas y las formas con que se han construido estos espacios funerarios. También han participado estudiantes de diseño gráfico, trabajando en todo lo que significa la recopilación de información y también poniéndole esta información en un documento. Por ejemplo, hace un par de semanas salió en el diario Opinión, un diario local de la ciudad de Cochabamba, un plano en el que se mostraba un mapeo de los personajes más importantes del Cementerio General de Cochabamba, con una identificación, además, de los mausuleos más importantes del cementerio. Este mapeo, por ejemplo, es inédito, recién se lo ha publicado, y es un trabajo que se ha hecho en coordinación con estudiantes de la carrera de diseño gráfico, pero también estudiantes de arquitectura que se han dado a la tarea de ir relevando y sacando todos los datos para que luego pudieran ser sistematizados en un plano como el que se ha publicado. Estos trabajos que venimos haciendo y que estamos participando con varias carreras es una manera, por ejemplo, de poder formar a los estudiantes para su vida profesional, formarlos en distintos campos, formarlos en distintas experiencias o en distintas prácticas. Y en la universidad es importante esto, salir del aula para que el estudiante pueda tener contacto con el medio local. Este contacto le permite al estudiante adquirir experiencias y prácticas que le pueden servir en su vida profesional. Las aulas también tienen que salir hacia afuera, así lo diremos. No solamente hay estos eventos o estos trabajos, también hay mucho de la investigación que se necesita hacer. Por ejemplo, en la carrera de diseño gráfico, mencionar que nosotros cuando asumimos la docencia prácticamente no teníamos mucha información. Ahora ya la tenemos a raíz de que los estudiantes fueron trabajando durante su proceso de formación en investigaciones que tuvieran que ver con la recopilación de lo que es la historia del diseño gráfico y las manifestaciones, además del diseño gráfico, en distintos medios, tanto los escritos, visuales, etc. Entonces, estos son trabajos muy interesantes que ahora los damos a conocer y que nos gustaría que estas experiencias pudieran visibilizarse a nivel mundial, porque son experiencias que pueden servir también a otros profesores para la formación académica de sus estudiantes. Trabajar no solamente en el aula, lo que es el contenido de la materia, sino también trabajar fuera del aula. Y lo más importante, articular a los estudiantes, al medio local, en distintas temáticas. No importa la que sea, pero además no solamente trabajar de manera individual el tema de la formación de un específico grupo profesional de estudiantes, sino también trabajar multidisciplinariamente y articularlos entre ellos. Una de las prácticas más interesantes que me gustaría dar a conocer en esta entrevista es precisamente que la facilidad que he tenido en la vida de poder participar como docente o ser docente de tres carreras simultáneamente y de la misma área ha permitido que yo pueda articular a estos estudiantes en estas tres carreras con un mismo objetivo o con un mismo fin. Por ejemplo, puedo comentar que hicimos un trabajo muy lindo en Cochabamba recopilando la información de las iglesias. Trabajamos un circuito sacro en la ciudad de Cochabamba. Y en ese circuito, por ejemplo, los estudiantes de arquitectura relevaron la parte arquitectónica, los de diseño gráfico pusieron toda la información en paneles, los de diseño de interiores trabajaron toda la parte interior recopilando, por ejemplo, información de los santos o los espacios interiores. Y esto nos permitió hacer que los estudiantes de turismo pudieran utilizar esta información para hacer recorridos. Eso, por ejemplo, lo hemos dado de una manera muy interesante en las noches de museo en Cochabamba. Entonces, un poquito comentarles esta práctica de cómo se puede interactuar entre distintas profesiones, entre distintas carreras en una misma unidad académica.